la primera vez esta es la principal pero que no se ve el video si abre el video bueno no se se ve bien aqui ah bueno pues los ojos para que no vienes ninguna mano son las otras son las otras entonces de cuando sabes ingles nunca abre el video nunca que odio a que le vas a utilizar esta toma? pues le voy a poner un